¿Cómo percibe este panteón? ¿Cómo ve a la gente? ¿Cómo ve la afluencia? ¿Cómo lo ve de limpio? ¿Cómo lo sientes tú? Yo como, ahorita ya te podía hablar como alcalde, pero como cualquier ciudadano, pues bien, es un lugar muy especial para mí. Aquí tengo lo que más quise en la vida, lo que más quiero, mi papá, mi mamá. Y pues aquí estoy, como cualquier otro mazatelico ciudadano que tiene a su gente que más quiere aquí. ¿Qué mensaje le manda a las madres en su día? A las madres que sean muy felices, que sean felices únicamente, que en la unidad de la familia encuentren ellos siempre esa felicidad que tanto todos buscamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!